Con el color, con el color, el primero es tu color Me derroca que mi padre me enseñó esta pasión Mi abuelo, pues te va, con el color, el campeón La alegría de mi vida, el infierno, el calor Porque vamos a representar a toda una nación y por la acción Porque somos blancas, así que es nuestro popular La vida de los estadios ¡Uno, dos, tres, por el campeón! ¡Por el campeón! ¡Sáñame un grito de corazón! ¡Por el campeón! ¡Por el campeón! ¡Sáñame un grito de corazón! ¡Uno, dos, tres, atención! ¡Por la economía de día » ¡Sáñame un grito de corazón! ¡Sáñame un grito de corazón! ¡Sí, sí, sí! ¡Sáñame un grito de corazón! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, te va, ¡Vá, a la banda de Chile!